Fueron al super, no había bolsas pero se trajeron en el carrito Es lo que hacieron cuando no hagan bolsas con pared Imagínate tú Le pegamos el golpe a este hombre Ya te tocaba Después se le vamos a pegar a este Pon una encuesta de quién será más duro ¿Quién? ¿Quién será más duro es él? Con una de carga de 200 millones Estas tortas Ah, con eso Esas tortas, las hice todo el sesgo albío ¿Qué le regaló? No más porque no le regaló nada El pitino está chambeando Cosas de no creerse ¡Qué blandito! ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Mira como un perro está contando todas las abritas Mira lo que hace la hambre Se pasa delante Se ha visto Ah Que le pone su cuero subieca Que le pone su cuero subieca ¡Ejeje! ¡Este se haces comida en la basura! ¡Ejeje! 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 ¡Se cae baja el perro! ¡Ejeje! 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 ¡Dime lo que supiste! ¡Dime! ¡Ejeje! 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 ¡Andas todos Pokémon con una carrecita así de esa mierda! ¡Así que todos pel*****! ¡Ejeje! 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 ¡Pues aquí andame la Pablo Plaga agarrando cura! Y para todos los que no han ido a ver el último video que dejé público por mi canal Aquí les voy a dejar en el enlace para que les piquen Y les voy a mandar directo ¡Vamosnos gracias! ¡Vamosnos! 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 ¡Vamosnos!